La Liga Estatal de Béisbol Infantil y Juvenil Vinicio Castilla ya tiene a su primer campeón de la temporada 2011. Se trata de Taxistas de Cancún que logró el título en la categoría micro, 5 o 6 años de edad. Mientras tanto continúan las acciones de postemporada en las categorías 7, 8 años, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16. Taxistas Cancún es el primer campeón de la temporada dentro de la categoría 5 o 6 años de edad y lo hizo de manera perfecta al conseguir 14 victorias en la campaña regular en la que no recibió derrota. La novena de Venados terminó en el segundo puesto dentro de esta misma categoría al caer en el último partido ante los pequeños chafiretes en el campo blanco de la región 102. Mientras tanto continúan las acciones de la postemporada dentro de la división 7, 8 años de edad en la que Venados de la 102 superó por pizarra de 13-2 a los Astros de Astra en el segundo juego para eliminarlos de la competencia. La información del Béisbol Infantil y Juvenil del Estado para Notivision Deportes.